Miren a quien tenemos de nuevo en preto Las cámaras de América Ya les dije que llega tarde ¿Cuándo me contratan? Voy a mandar este video de Movilera América Noticias Ahí Juancito para hacer una nota Y yo en una fila eterna A dos por hora hoy, sábado Cinco y media de la tarde Preto Martínez No es Preto San Isidro, es Preto Martínez Porque en la tele dicen Preto San Isidro Y Preto San Isidro está en la estación de San Isidro Pero esta es Preto Martínez Estación de Martínez Sábado 15 de agosto del 2020 Acá me están haciendo mi cafecito Preto Y ahora cuando me lo den Voy a hacer el backstage de la tele Apenas cortado, ¿no? Apenas cortado, sí Preto Martínez Gracias Voy a hacer el backstage del video Miren a Juancito Que no veo nada Miren a Juancito Ahí atrás Ahí atrás En este es el backstage del video Vamos a hacer un cafecito Miren a Juancito Fue una bella Fue una bella Fue una bella Fue una bella Fue es un cafecito Un cafecito preto acá en este sábado de cuarentena. Les voy a seguir haciendo porque hoy es sábado y preto, la única novedad de este día es que preto implementó banquetas, después todo lo demás ya funcionaba.